El Efecto Coolish Show Después de como un mes Más de un mes mi hermano Pasaron muchas cosas, este año fue medio difícil Pero aquí estamos nuevamente a la carga Pues si, yo también con mucha tarea en la escuela De fotografía Si es que si ocupan un fotógrafo Ya casi estoy listo Lo bueno es que tienes el autoestima hasta arriba Eso si Pero bueno, después de mucho tiempo regresamos Y vamos a hablar de una película muy esperada Por muchos de nosotros fanáticos Así es, digo no sé que película sea No tengo idea de cual vayamos a estar Hablando verdad Déjate Te comento algo interesante, no de la película Conocí a una persona que fue extra En Iron Man Ah caray Y estuvo ahí Enfrente de Robert Downey Jr. Y el que le hizo The War Machine en esa película Que no es Anthony Mackie Se me olvida su nombre ¿No es este Don Chattel? Ah, creo que sí Ese fue el segundo War Machine El primero no me acuerdo No, el primero no me acuerdo quién fue Pero sí Estuvo ahí en frente de ellos Y este No sabía Bueno, sí sabía Que habían hecho la película aquí en el Caesars Palace Parte de ellas Parte de ellas Están en este Casino Que está precisamente apostando Ajá Y ella aparentemente Tiene un familiar o conoce a alguien Que es este Hace Algo del ¿Indumentaria? Ajá Y que trabaja allí Entonces la invitó Y sale allí en la película Qué padre Qué suerte Digo, me tienes que dar un autógrafo Qué agrado Sí, cómo no Claro La conozco porque la tengo en una de las clases de fotografía De hecho Desde el semestre pasado Tuve una clase con ella Hoy tuve otra clase con ella Una muchacha Y ahora que estamos haciendo un proyecto juntos Este Me estaba comentando eso A mí cómo me encantaría Bueno En su tiempo Hubiera querido Hubiera deseado No importaba si salía Los primeros cinco segundos De la De la historia De la serie Y que fuera El primer cadáver que salía En las series de Smallville Y en la serie De CSI Las Vegas Siempre quise En una de esas dos salir Pero bueno Smallville se salió Yo trabajé Este Trabajé Cuando estaba trabajando en el MGM Se hizo un capítulo ahí De CSI De CSI Yo también vi uno De hecho Diz que salí En un episodio De CSI Las Vegas En el Lo que antes era El El Four Seasons No todavía Todavía existe creo que el Four Seasons Este Y están ellos en la En las máquinas Están jugando Y lo que sea Y hay gente pasando por detrás Yo alcancé a pasar por detrás Pero cuando vi el episodio No se ve nada Todo se ve totalmente borroso Pasa rápido No se ve absolutamente nada No distingues nada ni nadie Simplemente ves borroso atrás Esta Esta muchacha me enseñó unas fotos Donde está ella Apenas se le ve la cara de ella Se ve Robert Downey Jr Se ve este El que hizo este Antonio El que le hizo de War Machine War Machine Y otra muchacha Donde están ahí jugando en una mesa Ya ya Yo me acordé de la escena Sí 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 Entonces Y ella está Justo en la En la orilla de la De la pantalla Ya está Pero se ve Se ve allí ella Pero bueno Regresamos a lo que venimos Vamos a hablar de Batman No perdón De Batman De Batman Hay que hacer esa distinción Sí 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 Es una diferencia Esta película Muy esperada por muchos Con un este Un elenco sorpresivo Al principio Pero pues creo que lo hicieron Muy bien Tuviste la expectativa Que decían Como Robert Pattinson Va a ser El Batman Exactamente Todo el mundo decía Que va a ser Abrirse la capa En el rayo del sol Y empezar a brillar Con Con Diamantitos O algo por el estilo Debo admitir Que sí en un principio Estaba muy escéptico Pero también recordé Que lo mismo le pasó A Michael Keaton Lo mismo le pasó A este A Christian Bale Porque decían Es que no tiene el físico Ni la estatura Christian Bale No es muy alto Y después cuando viene Ben Affleck Aunque daba el porte Muchos decían Es que Ben Affleck No es para que sea Batman Y resultó que dio Un buen porte Muy buen porte A mí me gustó Simplemente y sencillamente Que la dirección Y la historia que tuvieron Se fue abajo Pero si le hubieran dado Una buena historia A Ben Affleck Hubiera sido un Un Batman genial Me imagino que sería Uno de los mejores Pues sí Esta película Es dirigida por El señor Matt Reeves Que ha dirigido Todas las películas De Planeta de los Simios También ha dirigido Cloverfield Es más productor Que director Tiene más Este Créditos Como productor Que de director Pero son dos De sus Créditos grandes Como director Sí Con Robin Pattinson Como te habías dicho Bruce Wayne Batman Zoe Kravitz Como Selena Kyle Cowwoman Jeffrey Wright Como James Gordon Colin Farrell Como el pingüino Paul Dano Como el acertijo John Turturro John Turturro Como Carmen Falcón Y Andy Serkis Como Alfred Los personajes Más importantes De la película Fue una sorpresa Para mí descubrir Que Colin Farrell Era el pingüino Cuando lo vi En los En los En los trailers Cuando lo vi En los posters Incluso Cuando estaba Viendo la película Yo no tenía idea Que él era Colin Farrell Yo esperaba Que saliera En algún otro personaje De alguna otra manera Y me quedé pensando A lo mejor es el acertijo Pero ya después Vi imágenes De quién era el acertijo Dije no No es él Y no le daba Quién era Colin Farrell Colin Farrell Y cuando lo voy viendo Que me No sé si fuiste tú Fue mi muchacho Quien me dijo Que ese era Yo te mandé Creo que un video O una imagen De algo Y me quedé sorprendido O sea el cambio Totalmente No lo reconoces Muy bueno maquillaje Sí Entre maquillaje Y la actuación Y las Las prótesis Que le pusieron Yo creo Porque pues Él no está así Definitivamente Aunque hubiera subido De peso Digo Hay una película En donde él Él subió de peso Para el personaje No se ve para nada Para nada Como se vio En El Pingüino Sí exactamente Dato curioso Escuché que le quieren Dar una serie Sí Yo también estaba Mirando eso Ahorita que estaba Haciendo el El papel El guión De nosotros Este Que sí Que tiene ahí Un crédito De la serie Del Pingüino O que está Ahora sí que En planeación No No ubico Cómo poder Levantar Un personaje Que realmente Es muy 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 secundario El Pingüino Es como Creer a Danny DeVito Darle una serie Bueno pues Tenemos que Lo hicieron Con Peacemaker Peacemaker Perdón Bueno en el caso De Peacemaker Que es Realmente es Un superhéroe No tan conocido De DC O sea Sí ha tenido Sus participaciones Y demás Pero no es uno De los personajes Principales Con mayor auge Hay otros personajes Mucho más Más este Reconocidos Y no tienen Ni siquiera su Su serie Su película Ni nada por el estilo No no Y el hecho de que A Peacemaker Le hayan dado esta mención Y crearan todo un entorno Y una historia Alrededor de él Valió la pena Debo admitir que sí Es buena El intro Está hilarante El hecho de que Se ponen a bailar Creo que es la Es la primera serie Desde que sacaron Este que puedes brincarte El intro Que no le brinco El intro En ninguno de los En ninguno de los Y cada vez que lo miraba Era un memoria de risa La verdad Sí, sí, sí Pero bueno Si pudieron hacer eso Con Peacemaker Pues lo pueden hacer Con el pingüino Vamos a ver Cómo va con el pingüino Pero bueno Sinopsis Cuando lo acertijo Un asesino en serie Comienza a matar a figuras De la política De Ciudad Gótica Batman es forzado A investigar La corrupción De la ciudad Y cuestionar Qué tan envuelta Estaba su familia Cierto ¿Qué te pareció La película a ti? Venía con la expectativa De no dejarme llevar Por los comentarios Que se están dando En YouTube O de la misma gente De los fanáticos Que son Pero más fanáticos Que yo Y mira Que yo soy fanático De Batman y Superman Batman, Superman, Wolverine Y el Capitán América Son mis Mis personajes favoritos Entonces El hecho de No dejarme envolver Por todas estas Opiniones En contra De Robert Pattinson Escuché a Javier Ibarrache Lo seguimos en TikTok Un saludo a Javier Ibarrache Porque siempre nos ve Él Siempre está al pendiente De nuestro trabajo Saludos Él dijo Denle chance Hay muchos actores Que han Han hecho Papeles extraordinarios Y nadie creía en ellos Y tiene toda la razón O sea Es una forma De que Poder descubrir Otros papeles Porque no nada más Ha sido Robert Pattinson De Twilight O sea También ha habido Robert Pattinson En otras En otras Películas En otros eventos En otras historias Que se ha desarrollado Muy bien Realmente es buen actor Simple y sencillamente Que cuando hizo De Twilight Pues fue el amor Platónico De muchas muchachitas Se convirtió En un ícono La película Muchísimos Del género de terror Odiaron el hecho De que hayan rebajado A una historia romántica A Drácula Porque prácticamente Estamos hablando De vampiros Y eso fue lo que Le restó mucho Y lo mismo pasó Con esta La chica que sale con él Esta Soy No, no, no En la de Twilight Ah, ok Estas benditas pastillas Las vamos a empezar A patentizar Las vamos a empezar A vender Próximamente En La Effectacule Shop Estarán a la venta Las pastillas Kristen 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 Stewart Kristen Stewart La vi haciendo El papel De Lady D De la princesa Diana Y debo admitir Que tiene Su participación ahí Te envuelve Realmente te hace sentir Lo que pudo haber sentido En la vida real La princesa Diana Me gustó mucho su actuación Y de Por un momento me olvidé Que la chica que estaba Actuando ahí Fue la misma Que se la pasó Mordiéndose los labios Y sin gesticulación En la película de Twilight Entonces Realmente vale la pena Dar esta oportunidad Cuando voy viendo A Robert Pattinson Vestido de Batman Las primeras veces En esa pantalla roja El traje No me convencía Decía ¿Y dónde está El escudo? O sea Esto es un emblema Icónico ¿Dónde está? Esa imagen Semi De un murciélago No era lo que yo buscaba Pero poco a poco Y al ir desenvolviendo La trama Valió la pena Me gustó El hecho De que es una película Realmente de Batman No es Bruce Wayne Convirtiéndose en Batman Es Batman Todo el tiempo No tiene tiempo De ser Bruce Wayne Date cuenta Que está tan traumado Que hasta uno De los mafiosos Dice No conocía A otra persona Más ermitaña Que Bruce Wayne Por lo mismo Él está encerrado Y su único escape Es ser Batman El hecho De que la película Es oscura Pero no No con un tono De De ¿Cómo decirlo? Es Es una película Me recordó un poco A la película Del Zodiaco El asesino Del Zodiaco Zodiac Porque Aparte de que Aquella está basada En hechos reales De ahí Se vio La realidad De como una persona Que está Mentalmente Desequilibrada Puede llegar A hacer Y deshacer Con La opinión pública Como puede llegar A matar gente Y hacer que todavía La gente lo siga Hasta cierto punto Que lo vean Como un Una especie de héroe ¿Me entiendes? Ese acertijo Me gustó mucho Salió fuera Totalmente fuera Del acertijo De los 60 Donde andaba Con su trajecito Verde Y la insignia Y su mascarita Su antifaz Color morado O después El trabajo Que hizo Jim Carrey Salió fuera De todo eso Jim Carrey Siempre lo he admirado Porque es un Un Comediante Que me ha hecho reír Siempre A últimas fechas De que empezó A cambiar su rol Y demás Bueno Es diferente Pero cuando la hizo Del acertijo Me dejó Con el sabor De boca De que Él pudo haber sido Mejor el Joker Más que el acertijo Tenía más para dar Como el Joker Que como el acertijo Así es de que El hecho de tener Todo este Conglomerado oscuro Con Robert Pattinson Con un En este caso No es ni siquiera Todavía el Comisionado Gordon Es este Todavía es un Es capitán Es capitán Algo así O sea todavía no llega A ese grado Estamos viendo aquí La historia de Longest Longest Halloween Creo que así se llamó El comic O sea el El Halloween más largo Y también un poco De año uno De year one Entonces es una mezcla Un poquito de los dos Sí Me gustó la adaptación Que le dieron Es muy Muy al estilo De película Policíaca Y de detectives Date cuenta Que no estamos viendo A DC Lo mismo pasó Con el Joker O sea nosotros Esperábamos ver Al Joker De DC Y nos encontramos Con una historia Totalmente diferente Sí, sí Lo mismo aquí Me gustó ese Ese aspecto Lo único que no me gustó De la película Y cuando lo voy viendo Al principio digo Ah pues con razón Duró tres horas La lentitud De Batman Para caminar Sí En todas las partes Va caminando Y va caminando Bien despacito Eso sí Cuando se dan Los guamazos Ahí sí se pone Las pilas Pero sí Esa forma De caminar Tan despacio Como queriendo Dar más misterio Es lo único Que no Que no me gustó Le hubieron Pudieron haber cortado Un buen pedazo A la película Sí, sí, sí O sea Si le hubieran hecho Caminar más rápido Nada más ¿Tú qué opinas? Porque yo ya hablé mucho Este Te sorprenderás Te digo que a mí No me gustó Ah caray ¿Por qué? Por todo lo que dijiste Exactamente Por todo lo que dijiste Eso estuvo bueno No es una película mala Cuando fuimos a ver El Joker Como tú dices Vimos una película De una persona traumada No vimos Una película de cómics Y hasta cierto punto Me gustó Esta película Como al Tuve que dejar de pensar De la película Como una película De cómics Y empezar a pensarla Como una película De detectives De Normal Porque para mí Y no es que Robert Pattinson Haga hecho un mal trabajo O que le haya quedado mal El traje Creo que Le queda muy bien El traje Creo que hace buen papel Con el traje Pero No es Batman Y mucho menos Es Bruce Wayne Ah no Definitivamente no es Bruce Wayne Este Si Muchas cosas Que Cuando vamos a ver una película Es que trato de evitar Todo lo que se dice en internet Todo lo que se ve en internet Este Fuera que digan Denle una chanza Pero hay cosas Que no puedes evitar Y una cosa Que no pude evitar Es Que mucha gente decía Este es un Batman Este es un detective Este es el Batman Que ocupamos Este es el Batman Que Que se necesitaba Si, 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 ya tengo mis comentarios Eh El Perdón El acertijo En todas las interacciones Que lo he visto Inclusive desde Desde La serie de los sesentas Hasta en los cómics Es un personaje Que Ha forzado A Batman A investigar No porque Batman Este Sea detectible Sino porque El acertijo Lo fuerza Ajá Ok En ese sentido No me convenció Le faltó Para mí Para mí Este La investigación O el trabajo Detestivesco 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 Que hizo Robert Pattinson En esta película Fue lo mismo Que hizo Christian Bale En The Dark Knight Y no Y no es que lo esté comparando Son muy diferentes Batmans Los dos Pero en aquella película Ese Batman Y ese Bruce Wayne Hicieron tanta investigación Como en esta Entonces No es que sea un detective O sea O no que la gente diga Oh es que aquí se salió Como detective Y es lo que yo Miraba Porque es lo que se miraba En las notas Si 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 Este La otra es que se me hizo La película Muy muy predecible Desde que Y bueno Y spoilers Ya estamos a tiempo Para los spoilers Desde que empezaron Desde que Falcón empezó a hablar De la familia De De Bruce Wayne De Bruce Wayne Dije Ah es que Estos se metieron En Ahí los van a embarrar Ajá Los van a embarrar Entonces ya cuando salió Así que Oh Tus papás me contrataron Y Perdí el Ya se veía venir Ajá Y la otra Y otra vez No porque De hacer comparaciones Pero las similitudes Entre esta película Y The Dark Knight En términos de De cómo va el personaje El acertijo Dándole las pistas A Batman Batman no necesariamente Agarrándolas bien En aquella película También el basón Dándole las pistas Prácticamente A Batman Prácticamente El plan de ellos Es que nos atrapen Pero nos vamos Nos van a atrapar Y va a pasar Algo más grande Está dentro del plan Ajá Y fue lo mismo Fue lo mismo Que hizo el guasón En aquella película Como lo que hizo El acertijo En esta película Digo Tiene sus diferencias ¿Verdad? Claro que sí Son diferentes Pero eso La otra es que Y tal vez no he leído Algunos de los cómics Como Year One He leído The Long Halloween En donde Sí ves un Batman Como el de Robert Pattinson Pero porque Ya era mucho tiempo De él Estando peleando Estando viendo Que no funcionaba Su 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 travesía Su plan Que él quería Donde él se queda solo Prácticamente solo O sea Ni Bruce Ni Alfred Está con él Y ves un Ves un Batman Como el de Robert Pattinson Pero otra vez Es mucho tiempo Ya pasando Su travesía De estar peleando En esta película O por lo menos Hasta donde yo entendí Este Batman Va comenzando Sí tenía dos años Que había empezado Entonces La Que él esté Con ese trauma Tan grande Yo nunca lo había visto En ningún otro cómic Tan Empezando O sea Empezando en su carrera De Batman Ese tipo de De psicología Tal vez de él Me hubiera gustado más Con el Batman De Ben Affleck Que ya era más viejo Con más tiempo Que incluso se llevó a ver En la película De Batman Contra Superman Al principio Que ya Él golpeaba Muy violentamente Sí, sí, sí A la gente Y ya era un Batman Ya muy Muy agrio De carácter Ya muy Muy cerrado Claro, claro No al principio De su carrera Y bueno Otra vez En los cómics Pasa de todo Y se revuelven Las historias Pero por ese sentido No me convenció A mí La película No los personajes La película El guión La historia Ahora Al final Sí, como que se dieron Un guiño A decir Ok Necesito cambiar Mi manera de ser No puedo ser No puedo ser Nada más esto Sí, claro Sí, sí, sí Entonces espero Que las siguientes películas Se vean Tú lo dices Cuando sale El seguidor Del acertijo Ajá Cuando le dice Que él es la venganza Sí, es cierto No, pero al último También él Termina Con un Nomás se oye Su voz de él Ah, sí Donde está diciendo Que tiene que ser Sí, cuando se va En la motocicleta Catúbala por un lado Y él por otro lado Y va diciendo El que tal vez Necesita hacer algo más Que simplemente ser Venganza Como dice él Fíjate El principio de Batman Una de las Incluso hay una Una caricatura Una película animada De eso Donde sale un Batman Muy oscuro Al grado de que Cuando salva a un niño El niño le da miedo Y él intenta Pues consolarlo Y no, no se deja El niño sale corriendo Porque le da miedo Ese Batman Y entonces lo que hace Es cambiar su traje Se ve Ya no son tan puntiagudas Sus orejas El traje ya es más Este, más ligero de color Ya no es tan Tan oscuro Y no me acuerdo Si es Batman Este Superman O este Green Lantern Quien le preguntan Nuevo traje Y es con referencia A que no sea tan Tan este Tan siniestro pues No, no Sigue queriendo Infundir miedo Pero no ser tan Exageradamente siniestro Entonces no sé Si vayan a tomar Esa misma Esa misma Este Línea Este Y otra vez Esa es mi opinión O sea Yo esperaba Como dijeron No, va a ser un detil Es una película De ¿Cómo se dice? De De suspenso Tal vez Por lo que es El acertijo Dije no Pues voy a estar yo Aquí al filo Del asiento La película Del caballero de la noche Me tuvo al filo Del asiento Toda la película Desde principio a fin Estaba yo Mordiéndome los dientes Porque decía Ya lo agarró No Ya lo agarró No Ahora si ya lo agarraron Ay, ¿ahora qué hizo? Y con esta No, o sea Fueron muchas similitudes En términos de Cómo iba La película Sí Este Y no 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 me atuvo En suspenso No me atuvo Ah, esperando a ver Qué es la siguiente escena No, sino que Ya prácticamente ya Ya me daba cuenta De lo que seguía Te entiendo Este Entonces Para mí Así 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 la sentí Y otra vez No que sea una mala película Así lo pudieron haber recortado Como dices tú Mucho Ya Bastante Creo que lo podemos hacer Desde dos horas y media o menos La película Pero Si les gustan las películas de suspenso Otra cosa también es Que El acertijo Si lo agarraron Como el personaje del Del Zodiaco Entonces también tiene Ese paso Si has visto esa película Otra cosa que Si has visto varias películas Tanto de Batman Como de otras películas de suspenso Es muy fácil Predecir Qué es lo que iba a pasar En esta película Claro Entonces Ahí sí En ese sentido Si no me gustó a mí Y otra vez No que sea una mala película Simplemente Personalmente Viéndola Y empezando a sacar puntos De otras películas Dije No Entonces pareció mucho Fíjate que no lo había visto Desde ese punto de vista Yo había visto un Batman Que por fin Estaba un paso detrás Del Del villano En este caso Del acertijo ¿Por qué? Porque él Jugó con su mente Lo hizo creer Que su familia Estaba involucrada Con la mafia Lo hizo sentir Que Que lo que estaba haciendo No No valía la pena Que no No estaba Llegándole a los talones Pues Que lo estaban Venciendo Incluso O sea Cuando se da cuenta De muchas de las cosas Es porque estaban pasando En el momento Todas las explosiones De la ciudad Estaba Se dio cuenta de eso En el momento En que ya estaban sucediendo Las cosas ¿Me entiendes? Entonces En ese aspecto Fue un poco más Real No tan No tan De siempre De que Batman 5, 10, 20 Pasos adelante Del villano Y si se le presenta Un problema En el cinturón Tiene la respuesta a todo Incluyendo hasta El repelente de tiburones ¿Me entiendes? O sea En ese aspecto Si lo veo como que Vaya Por fin No sacaron eso Por fin no se les ocurrió sacar Que tiene un montón de cosas Estilo James Bond Para Para pelear contra los villanos Pero si Ahora que lo mencionas En Ya viéndolo desde ese punto Desde tu ángulo Si tienes razón Fue muy predecible la película Sí Yo estaba La acabé de ver Ahora sí que porque Armando Le acabas de quitar Lo bonito A lo que tenía yo De la película Lo siento Pero es que Pues hay que ser honestos La verdad Pues sí, sí, sí Claro No y como decimos siempre Cada cabeza es un mundo Cada quien Por eso se llama El efecto Kuloshov Cada quien lo ve Desde su punto de vista Desde su punto de vista Y Y lo único que Ahora sí que Le doy un Un 100 de 10 Es que Utilizaron una de mis bandas Favoritas De rock Dentro de De la banda sonora Ah caray Aquí no usaron De papelito que no sirve A Nirvana ¿Era Nirvana? Era Nirvana Estoy Estoy medio Confundido De hecho Las cosas interesantes De la película Bruce Wayne De Robert Pattinson Fue inspirado por Kurt Cobian La canción de Something in the way Que es con la que Va comenzando Ajá Es De la banda de Nirvana Kurt Cobian Era el cantante De Nirvana Que si sabes Es una persona Que le gustaba La música Pero no le gustaba La fama Y por esa presión Se llevó a suicidar Pero bueno Pattinson Le mintió A Christopher Nolan Acerca de hacer audición Para la película De Batman En el momento Pattinson estaba A punto de grabar Tenet Que fue dirigida Por Christopher Nolan Un día Un día Un día antes de comenzar De grabar La película De Tenet Se le comunicó Que ganó El papel De Batman Y aunque Él no le había Dicho a nadie Nolan lo felicitó Ah caray ¿Cómo se enteró? Entre ellos se hablan Yo creo Entre los directores Colin Farrell Dijo que fue A un Starbucks En traje y maquillaje Del pingüino Nadie le reconoció Aunque algunos Si lo miraron Medio raro Yo hubiera hecho Lo mismo Yo hubiera hecho Lo mismo Personaje del retijo Inspirado en el asesino En serie llamado El asesino del zodiaco Así es En San Francisco Si no me equivoco Exactamente Personaje del pingüino Está inspirado en el personaje De Fredo De El padrino En que los dos Son subestimados Pero tienen gran potencial Michelle Pfeiffer Y Christian Bale Les dieron el mismo consejo A Zoe Kravitz Y a Pattinson Que pudieran ir al baño En el traje Y de hecho Si hay una entrevista De Robert Pattinson Ya después de que Mire la película Después de que miro la película Entonces ahora si Ya me pongo a ver Todo lo que sale En el internet Si, si, si Ya después de Claro Donde si dice él Dice que Él Creo que fue el que Le habló a Christian Bale Y le dijo Que le diera pues Algún tip Algún tip Para hacer un buen papel El único que le dijo A Christian Bale Es que Asegúrate que le pongan Síper a tu A tu traje Fíjate que He hecho poco cosplay He estado con gente Que se dedica de lleno Al cosplay Y es Es uno de los principales Problemas que siempre dicen Cuando es un cosplay Que es muy complicado Que es muy elaborado Que tiene demasiadas piezas O algo por el estilo El hecho de poder ir Al baño Es un martirio Para ellos Sí, sí Dice Esos días Ellos Incluso Dos de ellos Me dijeron Y me confesaron Tuvimos que usar pañales Durante la convención Porque es muy difícil Ir al baño Y estamos hablando De nada más De ir a hacer del uno De ir a orinar Ya no estamos hablando De hacer más Porque Bueno pues en la entrevista Que estaba dando Robert Pattinson Acerca de eso Dijo que Que le pusieron Una tapa Atrás Del pantalón Se le podía bajar Y pues está bien Porque ya con la capa Se tapa ¿Verdad? Sí, sí, sí Ahí lo traía Otra cosa que también Noté De esta película Del traje Principalmente Es que tantos años Que llevamos haciendo O se lleva haciendo La película de Batman Llevamos haciendo Como si yo fuera Del bulto Que se llevan haciendo Las películas de Batman Y no pueden poner O no pueden encontrar La manera De que pueda dar Vuelta al cuello Bueno Este Christian Bale Christopher Nolan Christian Bale Creo que es el único Sí, sí, sí Que sí Le pusieron algo Funcional Para que pudiera Voltear el cuello Era el puro casco Llegaba hasta aquí Y tenía el cuello Separado Y la parte de los hombros Separada Entonces podía tener La movilidad La movilidad Y esto lo usó En la misma película Lo dice Sí Y en esta película Otra vez Regresamos a lo mismo Donde si Si ves a Pattinson Él se voltea todo O sea Hasta cierto punto Sí puede voltear la cara Pero ya después Tiene que voltearse todo Sí, sí, sí No tiene la movilidad No tiene la movilidad No tiene la movilidad Entonces O sea Tanta tecnología Tantos avances Y no podemos darle Un cuello movible A Batman Pero bueno Matt Reeves Se tomó inspiración En los cómics De Batman Ego Batman Año 1 Y Batman El Halloween Largo Que regresando A través de la película De Dark Knight También fue inspirada En The Long Halloween No la vi tanto Como esa Fíjate Aparte De The Long Halloween Estábamos hablando De El Espantapájaros Como villano principal Sí, como villano principal No sé Tenía más tela de dónde cortar Y no lo hicieron bien Le faltó Yo creo que le pudieron dar Seguimiento Esperemos que a este Pingüino Sí le den seguimiento Ojalá Jeff Lawyer Quien escribió El Halloween Largo Fue maestro de guionismo De Matt Reeves Mira eso Con razón Tomó la idea Los últimos dos golpes De la escena del tren Donde Pattinson dice Soy la venganza Fueron improvisadas Por Robert Y la frase también ¿Oh sí? La frase también Querían que dijera Soy Batman Soy Batman Y dijo No, soy venganza Pues sí Le modificaron un poquito Pero a fin de cuentas Se da cuenta Este Batman Este Bruce Wayne Que no le combinó Ser completamente La venganza Puesto que Su adversario Lo tomó igual O sea Tomó el miedo Como estandarte Para poder Hacerse de adeptos Sí, sí También Ya no alcancé a escribir Pero sí hay una O sea Está confirmado Que Robert Pattinson Firmó para tres películas Con Warner Como Batman Como Batman Entonces sí Esperemos que haga seguimiento De esta película Pues bueno Para los que no lo han visto Spoiler Estamos hablando Que ya pasaron Varias semanas Sí El final Cuando está En Arkham Este El acertijo Crea un nuevo amigo Y de antemano Sabemos quién es ese amigo Por la risa Que parece una risa De hiena De antemano Sabemos quién es Entonces El tipo de personaje Que estoy viendo ahí Lo vi en uno De los cómics En donde Es un Joker Más Es contradictorio Porque es un Joker Más serio O sea Sigue con la sonrisa Sigue haciendo Desmana y medio Pero no es el típico Joker Que brinca Que se ríe Que se burla Es como que Más psicótico Más Más oscuro Pues ahí va El Joker De Heath Ledger El Joker De Heath Ledger Era psicótico Más que nada Pero seguía haciendo O sea Seguía haciendo Sus chistes Seguía hablando Y diciendo cosas Que te causaban Una risa nerviosa O sea Sí, sí Pero este Joker Que no me puedo acordar Del cómic Es un Joker Donde él Sale de Arkham Como si Se hubiera reformado Obviamente no Es un Joker Más sádico Un Joker Más No sé O sea Así como lo vi Ahí en la imagen Pareciera ser ese A lo mejor me equivoco No estoy seguro Pero Vamos a ver Cuánto tiempo tardan En sacar la siguiente Si esta película Tardamos bastante En poderla ver en el cine Bueno Vamos a ver Vamos a poner Que la pandemia Atrasó muchas cosas Pues sí mi hermano Pero ahorita Y se siguen atrás Y se siguen atrasando Ahorita estamos con guerra Vamos a ver Qué pasa Pero sí En sí Robert Pattinson Como Batman O por lo menos Con el traje de Batman En este estilo Pues sí le queda Creo que sí le va Creo que sí le falta Por lo menos Como película De superhéroe A Batman Lo han tratado De De crear Más realista Como A diferencia De películas De Marvel O inclusive De otras películas De Batman Que para mí El Batman De Christopher Nolan Se me hizo muy realista Hasta ciertos puntos También tenía Sus puntos Es otro punto Que tampoco Me pareció muy bien De que Tratan de bajarlo Ahora sí que De hacerlo más realista Le dan este traje De 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 glider Glider Que se usan Esa parte Estuvo genial Estuvo muy bueno Y dije Ah bueno Pues tal vez sí Se avienta del puente Se pone un madrazo Que nadie hubiera Sobrevivido Y le digo Bueno entonces No que le quieren hacer Más realista O sea Ya poniéndome Así ya muy Muy Meticuloso Meticuloso En el asunto Claro Pero este Yo cuando vi Que se iba a subir Dije Se va a aventar Lógico No estamos hablando De Batman Y luego La capa Y luego El hecho Que le dio miedo Porque le dio miedo Estar ahí en las alturas Y ver así para abajo Y le dio miedo O sea Le dijo Cuando lo voy viendo Con ese traje así Cuando veo que Expande la capa Pero se la cierra Dije ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Vi que se envolvió Se puso Se quitó O sea Estaba Para lo que estamos Acostumbrados de Batman Estaba perdiendo el tiempo Sí Pero no Se estaba asegurando Y ya cuando salta Y vemos ese traje Que parecía El conejito De historia de navidad Así de Que no se le pega Ni mover Y cómo Cómo se va deslizando Y cómo se pega Y cómo No le atina El autobús Porque el punto Era caer encima Del autobús Pega con el puente O sea Sí, sí Esa parte Sí me quedé Yo así como que Eso no es Batman Sí, o sea Es lo que te digo O sea Por ese sentido Y por esas cosas Tuve que dejar De pensar De la película Como una película De cómics Ajá Y mejor Como una policiaca Y sí Algo que me causó Curiosidad Fue Bueno, más que curiosidad Fue Fue Un tanto de risa Que Pattinson Pattinson Dijo Este universo Este universo De Batman Quién sabe que traigo Ah, ya, ya, ya Ah Este Este universo De Batman No hay No hay aliens Con superpoderes Estamos hablando De Superman O sea Este universo No está compartido Con Un Clark Kent Que va a estar En otra ciudad O sea Metrópolis tal vez Existe Pero no hay Un Clark Kent Que tiene superpoderes Entonces El hecho de que sacan Personajes De DC Comics Lo mismo que pasó En el Joker Estamos hablando Que en el Joker No hay superpoderes No Ninguno de eso De lo que vimos En el Joker Es de los cómics Con los superhéroes Con superpoderes Que pueden volar Que tienen visión De rayos X Que tienen superfuerza Nada de eso Nada de eso Me pregunto yo Haciendo la comparación Para cuando pasó Lo del Joker Fue aproximadamente En los ochentas Y lo que pasa Con Robert Pattinson ¿Podría llegar A darse el caso De una unión En estas dos? Porque la muerte De los padres De Bruce Wayne En The Joker Fue por culpa Del Joker Pero ¿Cómo sabemos Si realmente Fue por culpa De estos otros? Pues ¿Crees que existe Esa posibilidad? Y eso es lo que He estado pensando Desde que miramos La película Hasta ahorita Pensando de que De que si DC Está tratando De ser un Un universo Exclusivo De Batman En donde Como tú dices No hay Los metahumanos Que le llaman Los metahumanos Esa es la palabra Correcta Donde simplemente Son personas Común y corrientes Este Batman Como un detective Este Ayudando a la policía O la policía Y ayudándolo a él Sí Bueno Este Gordon No es la policía Necesariamente En este caso Gordon Ya tuvimos la película De Joker Que es lo mismo Como dices tú No hay metahumanos Simplemente es Él causando Este Anarquía Y Tenemos ahora Un Batman Donde Es él solo Es él Como te dicen Aquí no estamos hablando Del universo De DC Estamos hablando De Batman No hay duda En la película Hay una parte Donde están Al parecer La catedral La iglesia Están haciendo Están Rindiéndole tributo Al jefe de policía Que lo mataron Por medio de ratas Y que llega el otro En el carro Con el teléfono Agarrado de la mano Con Dave Y demás Cuando entra Bruce Wayne Que la La candidata Lo agarra del brazo Y empiezan a caminar juntos Hay un tipo Que le dice Yo te conozco Esa Esa historia Y ese momento Me perdí No, no entendí ¿Qué pasó ahí? O sea ¿Quién es esa persona? Porque dice que lo conoce Lógicamente Lo conoces Bruce Wayne Es conocido en toda la ciudad Pero ¿Por qué se le quedó Viendo como diciendo Yo te conozco Yo sé que tú eres Batman Fue lo que entendí En ese momento Yo pensaba que dije Este ha de ser El acertijo Porque si Si una cosa que si Me mantuvo así Poco En suspenso Fue si el acertijo Sabía o no Que 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 Bruce Wayne Era Batman Entonces cuando pasó eso Dije Este ha de ser el acertijo Yo también Que el último salió Que no Que era un Un villano Al menos Alguien de importancia Sí Simplemente No supe No Esa parte Y te digo Los pedacitos Que se le puede haber cortado A la película Necesario Yo creo que ese fue uno de ellos A menos A menos que sea parte De lo que viene después De puntitos Que son un salto Para la siguiente entrega Sí, puede ser Pero pues quién sabe En fin La película no es mala Simplemente yo Me puse medio roñoso Ahí con Con ciertas cosas Que Que Hasta cierto punto Sí me mantuvieron aburrido Por eso de 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 ser tan O por lo menos para mí Fue muy predecible La película Sí es una película De detectives Sí es una película De Policiaca De un asesino en serie Otra cosa que tampoco Otra vez Ponerme roñoso Es el hecho de que De que Barman se sintiera Muy Muy en confianza Con la policía Aunque no Aunque no los confiaba Pero sí estaba con ellos Sí, sí, sí O sea Caminaba A la par de ellos Que en ninguna otra Película fuera De la De la serie De la serie De los sesentas Se había visto eso Barman es Es muy solitario Y con lo único que se comunica Es con Gordon Y si acaso Algún otro policía Que él cree Que son buenos Pero de ahí para allá Que esté Caminando con ellos Con la Con todos Porque Bueno que sí Al final hubo una escena Donde sí Salieron los policías Buenos A arrestar A lo que fue El pingüino A Falcone A todos ellos Sí, sí, sí Pero que él Que él ande Con toda la policía Así como Como se vio en esta película No, nunca lo había visto Exacto Otra cosa que no me Me gustó fue Cómo le dieron La La imagen A la mansión Wayne De hecho No era ni mansión Era un edificio En el centro de la ciudad El cómo se ve No me gustó Parecía Bueno ni Tim Burton Hubiera sacado Yo creo que ese tipo De escenografías Parecía más como Película de Ram Stalker De la de Drácula Sí, sí, sí O sea ese tipo De decoración Demasiado oscura Demasiado De vampiro No sé No Pues sí Cositas así pequeñas Pero bueno Si no la han ido Ustedes vayan a verla Ustedes hagan sus propias Este Conclusiones Nosotros simplemente Estamos dando nuestra opinión Así es Como siempre Ponemos la mía ¿Verdad? Porque yo Yo le doy manita Para abajo Como siempre Tenemos la opinión A favor o en contra Dependiendo de cómo Lo veamos cada uno Por eso es el efecto Cool Shop Un saludo A nuestro querido amigo Y hermano Hazael Esperamos que hayamos Respondido a tus preguntas Porque nos hizo La pregunta Que nos había parecido Ahora sí ya Te diste cuenta De cuál fue nuestra opinión Y ya para terminar Yo A Robert Pattinson Pues Es la primera película De Batman Tampoco Yo tengo problema Con la historia No con él Como Batman Pero vamos a darle Su oportunidad A sus películas Que vengan Si es que llegan a salir Y ya veremos Qué más puede hacer él Que bueno Como actores Yo creo que Yo siento que Que la dirección Y la edición Es la que cuenta Muchas veces En otras películas Los estudios Meten su nariz También Y echan a perder Algo bueno Cierto Cierto Entonces Él es muy buen actor Pero pues Vamos a ver Qué historias Le ponen enfrente Así es A ver qué Qué sucede después Bueno ¿Algo más Arnish? Pues vamos a seguir En Contacto La siguiente entrega Que viene Y que estamos esperando Es Morbius Ojalá Y ahora sí ya A ver si ya Si la sueltan Se ha especulado Mucho al respecto De Morbius De que Le cambiaron la historia Por tercera vez Probablemente Lo que vayamos a ver En el cine No era la historia original Parece que En el trailer original Se veía en el fondo Un póster de Spiderman Al parecer lo borraron Ya lo quitaron Entonces No sé Si el hecho de No Way Home El hecho de que Primero saliera No Way Home Antes que Morbius Hizo que cambiara todo No tengo idea También la segunda La entrega Que estamos esperando De Marvel Es la de Doctor Strange Vamos a ver Cómo Cómo resulta esto También ha habido Mucho spoiler Acerca de que Van a salir Un infinidad De actores Que ya han estado En películas de Marvel No dentro del MCU Pero ahora Con referencia De No Way Home Resulta que Todo es canon Así es de que Vamos a ver Cómo nos va con esas Y bueno Hablando independientemente De películas de Marvel O de DC Vi la película Infantil De Pixar La de Turning Red Turning Red Ah no la he visto Todavía yo Está bonita la película Prácticamente se refiere A la pubertad Y más El hecho De la diferencia De De cómo pasa la pubertad De un hombre A una mujer Porque una mujer Tiene muchos más cambios Que un hombre Físicamente hablando En este caso La niña se convierte En un panda rojo Gigante Los memes Nunca se han dejado No paran El hecho de que Dicen que la niña Se convierte Así lo dice La descripción La descripción De Disney Una niña Se convierte En zorra Así dice La descripción Así es de que Cuando la vi Dije ¿Esto es de Disney? ¿O esto es Este Algún otro de streaming? Bueno pues con eso De que Si ya te diste cuenta Disney ya se llevó Todas las series De Marvel Que tenía Netflix Esas series Eran Son Muy fuertes Clasificación MA Recuerdo dos Tres escenas De Daredevil Estaban fuertes Como para Disney Si me sorprendió Y bueno El caso es que Cuando te metes A ver esas Pues te da la notificación De que Esta serie O Es para Audiencias Mayores Claro Que si aceptas Verla o no Algo así No me ha salido A mi todavía Pero he visto Tomas de pantalla Donde De gente Que les ha salido Está bien En el aspecto De que Disney Pues también Tiene que crecer Hasta cierto punto Hoy en día Los niños No son Los niños Que nosotros Fuimos Cuando teníamos Esas edades Hoy en día Niños de Siete Ocho años Pero fíjate que Disney Bueno Disney ha tenido Ramas Otras ramas Otros estudios Que son De Disney Que han hecho Películas así De Clasificación R De Para adultos Así es Me acuerdo que en su momento En los noventas No quiso Saber nada De Tim Burton Con el extraño mundo De Jack Nightmare Before Christmas Y hoy en día Es uno de sus mejores Sí Mejores películas Sí o sea Su mejor Carta Con referencia Entre Halloween Y Navidad Porque Incluso hasta En el parque De Disney Tienen su atracción Cada Halloween Cada Halloween Navidad Entonces Esa modificación Ese cambio Esa evolución Que tiene Disney Está bien Obviamente Sin pasarse De la línea Porque a fin de cuentas Es Disney Estamos hablando Que es para niños Y hoy en día El hecho de que Si yo les pregunto A mis hijos Sobre películas De Disney Pero de las viejitas De cuando Nosotros Para nosotros Ya eran viejitas Estamos hablando De que tiempo atrás Que eran películas De los 60 70 Entonces El hecho de que Ellos hoy en día Conocen esta nueva gama De personajes De princesas De héroes De Disney Y no tienen Ni la más mínima idea De lo anterior Es lógico Que pues se tienen Que ir adaptando A los tiempos Pero en fin Vamos a ver Que pasa Pues yo Por fin miré Free Guy Ah sí ¿Qué te pareció? Por fin la miré Me gustó Esa sí me gustó Bastante Muy divertida Muy entretenida Este Sí me gustó O sea Y ahora tiene El proyecto Adam No la he visto todavía El proyecto Adam No la he visto yo tampoco Sería bueno verla Y hablar de esto también Escuché que dijeron Es el mismo director No sé si el mismo director O guionista Creo que es el director El mismo de Free Guy Y obviamente Ryan Reynolds Y que es Ryan Reynolds Siendo Ryan Reynolds Como siempre digo Sí sí Ese hombre actúa Siendo el mismo Entonces Que es una película Que está buena No le llega a los talones A Free Guy Es mejor Free Guy Pero que es una película buena Entonces Hay que verla Hay muchas referencias Con lo que es Back to the Future En la película Entonces Sí Hay que checarla Yo la intentaré ver Este fin de semana Regresando Regresando a lo de Free Guy Me gustó mucho Me lleva mucha risa Y esos paralelos Que hay con estos juegos Modernos de video Me gustó muchísimo eso Pero Pues hay que verla Bueno Hay que hablar de ellas Y es que Claro Te deja pensando Si vivimos en una simulación Como la Matrix Ándale Hasta que vi el comentario De este señor De Ay este científico El de bigote Este De Grassy Ni el de Grassy Ni el de Grassy Cuando vi que Su comentario que hizo De que si realmente Vivimos en una En una Animación En una En una simulación O no Porque podría ser Que el hecho de que Como en los videojuegos Que llegas a cierto límite Y no puedes salir de ahí Nada más estás limitado A esa parte de la ciudad O X Sí Lo mismo nosotros Estamos limitados Porque todavía no tenemos La programación más allá del espacio Y por eso no llegamos ¿Me entiendes? O sea Te pones a pensar ¿Realmente somos reales O somos animación? Sí Pero eso lo dijo Ese comentario Neil deGrasse Tyson Lo hizo Pero de la película De Don't Look Up Oh también Cierto 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 Vi también ese Ese comentario Pero ya después Cuando él explica Que realmente Si fueras de esa forma No tendríamos Tanto libre albedrío El hecho de que fuéramos Una programación constante En evolución No 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 Vaya pues Dejan claro No somos una Una simulación Sí No somos una simulación Creo Bueno Yo también este Miré la serie de Richard No sé si te gustan Ese tipo de series De policíaca Esa sí es policíaca Ay ¿Cuál es esa? Jack Richard Está en Amazon Prime Oh con este actor Este El que salió en The Office Sí Sí es el Este ¿Cómo se llama? Producción El que salió en Office Este La serie de Richard El novio de Pam Bueno La película la hizo este Tom Cruise Pero bueno Bueno Ese Ahora Hoy se me falló Este La producción También miré la serie de Box Machina Que es una serie animada También está en Prime Muy muy buena esa serie Te la recomiendo Si no la has visto Quiero ver La de The Voice Ah sí De Se llama David Daly Ajá David Daly No entonces No es este El que salió en The Office Sí pero sí salió en The Office O creo que sí miré Que salió en The Office ¿Cómo se llama El esposo de De esta Emily Blunt Oh no no Es John Krasinski No Él sale en una Que se llama Jack Ryan Oh con esa La estoy confundiendo yo Buenísimas las pastillas De la memoria Sí sí Pero bueno Box Machina Animada Amazon Prime Mira está muy muy buena Vale la pena Te digo La que quería ver Es la de The Voice Pero la Los episodios Que sacaron animados Ah sí Incluso hay uno Que es Con la animación De Rick and Morty Sí Entonces Me llama la atención No he tenido la oportunidad De verlo He tenido bastante trabajo Dos tres cosas Que han estado pasando Por mi cabeza Este me han apartado Mucho ahorita De tanto el efecto De Kulushaup De los amigos Me han apartado De muchas cosas Pero espero que todo Vuelva otra vez A ponerse En su En orden Estamos en contacto Como quiere Y cuando se pueda Pues aquí estamos Aquí estamos Aquí seguimos Ok Bueno pues creo que Por el momento es todo Lo que tenemos Abner Pues muchísimas gracias Nos vemos Estamos en contacto Y corte Y corte Y corte Y corte Y corte Y corte